Boliviana Stephanie Coronado ganó medalla de oro en la prueba de los 5 kilómetros en la vigésima primera versión del campeonato sudamericano de atletismo categoría menores el cual se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de Mendoza, Argentina Es una meta cumplida, la que me he trazado desde principios de año, representar bien en mi país y traer una medalla en este sudamericano La boliviana sorprendió a todos con su gran nivel, ya que le sacó un minuto o tres segundos a su inmediata perseguidora Tenía claro que tenía que traer una medalla, era mi meta, pero no sabía con cuánto ni con cuánta diferencia Su nueva marca le permitió clasificarse al campeonato mundial a celebrarse del 10 al 14 de julio del año que viene, que será en Donetsk, Ucrania Mi marca es de 25-16, me da lugar para que pueda asistir al campeonato mundial Otro boliviano que hizo flamear la rojo, amarillo y verde fue el marchista Pablo Rodríguez En los 10 kilómetros obtuvo medalla de bronce Feliz por poder haber representado muy bien a nuestro país